¿Quieres ganarte 100 dólares? Súper sencillo, solamente que abajo tienes que comentar qué parte de este contenido es el que más te gustó y ya estás ready, deja tu Instagram y escríbe mucho porque si te seleccionamos te vamos a escribir directo por DM Estos 100 dólares van a ser tuyos mientras más comentes y más taggeas Pero mientras tanto son míos Porque no, 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 no están taggeando, no están comentando Taggea Ah, pues ya taggea entonces para que te lo gane Una pizca de picardía Dos tazas de información Tres cucharadas de entretenimiento Y Jessica Augusto La receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en punto La parándula nacional sigue prendida La cosa está como un fogón y no soy yo Mana, se te salpica Sí Ay, yo estoy asustada Ustedes ven que yo tengo como una vibra de pleito Como que los pleitos me persiguen No, me llegó hoy ¿Qué? ¿Qué? Yo no he hecho nada ¿Qué me ve? Me siento intensa el día de hoy Voy a drenar con Jessica Hoy Hoy drenaré con Jessica Pero mientras tanto Dale Lo que le toca a Jessica Vamos a drenar con Sandra y con Crazy Ay Sí Tú sabes que hay un video viral en las redes sociales Y es por una pregunta que le hizo nuestro amigo el sujeto a Crazy Él en una entrevista le preguntaba a Crazy Que cuántas veces él había hecho algún tipo de colaboración con Caro Brito Entonces Crazy dijo Ustedes entendieron oyentes ¿No? Ellos entendieron Ah, gracias Ya ellos saben Gracias Estoy rescatada Yo soy la monja ya Sí, entonces tú sabes que Crazy le dijo que ya duraron aproximadamente cuatro meses colaborando Que él ya tenía seis meses separado de Sandra Que Sandra estaba haciendo su vida Y que él estaba haciendo la de él Entonces ese fue más o menos Ellos duraron aproximadamente cuatro meses intimando Cuatro meses intimando Tú sabes que también pude ver unos cortes del programa de la tarde para el cual labora Sandra Y ahí también Sin filtro Sí, Sin filtro Radio Show Ahí le pusieron la entrevista con un pi Y la reacción de Sandra fue tomuch ¿Lo vieron? Sí ¿Qué opinan? Seguimos con la sinvergüenzada del año No sé qué decir, no sé qué hablar Solamente sé que Sandra está enterrada en Haití ¿Tú sabes qué es lo peor? Coño maluquita Tú sabes que es lo peor Ayer yo vi un video en Instagram que me salió Mi amor Sandra y Crazy en el jet set En el jet set o era en otro lugar ¿Felices? 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 ¿Felices, normal, abrazándose, besándose ¿En la noche ayer? Ayer en la noche ¿Pero era vieja? No, no sé No, yo no creo que sea viejo porque Sandra se ve Flaquita Flaquita Y, o sea, imagínense Nosotros matándonos aquí, sí Que tú opinas, que yo opino, que no sé qué Y al final ellos son felices Sí, pero la cara de Sandra ¡Ay! Atención, oyentes Nosotros, de verdad, estamos creciendo y queremos mejorar Yo la hago, de verdad Mira, de verdad No, usted no se puede despegar de Jessica en punto De verdad que no, mira, el mejor ataque que no han hecho Lo hizo ella en el jetopo Y viene ahorita Mira, este Dale, materialista Ya sigue, materialista Mira, tú sabes que en este caso ya uno ni sabe ni qué pensar Y es cierto, ustedes recuerdan que él tenía un altar Cuidado, sí, que él quitó el altar Y por ahí mismo quitó lo que le tenía a Sandra y la mandó para otro lado No, no lo quitó, eso se quedó puerto No, no, por eso te estoy diciendo Eso que ella está aguantando Porque yo te puedo decir a ti, ok Llega un punto que ya tú aguantas Hasta cierto sentido Pero usted, aguantar descaro públicamente Sentártelo al lado de la ex novia Que dejó entender que no fue ¿Cuál ex novia? Sí, él dijo que tuvo una relación con ella de meses Sí, pero espérate, no fue una ex novia Porque él dijo en la misma entrevista que ella tenía a su pareja Escúchame, déjame decirte Quizás él, para ella, no tenía ese grado de importancia Que él le está dando a ella ¿Qué es? O sea, son dos cosas muy diferentes Ella quizás no le daba la importancia a Crazy Porque tenía a su pareja en ese momento Porque tenía a su pareja en ese momento Pero Crazy está dejando mal parada a Sandra Porque sí le está dando un puesto a Caro O sea, no le está dejando como que ella era la vante Mi amor, te digo una cosa Sino como una relación Crazy estaba asfixiado Camarógrafo Crazy estaba asfixiado de Caro Brito Yo creo que Crazy todavía te ha enamorado de Caro Brito Para mí que ahí hay convicción A él le gusta Caro Brito Y a mí eso nadie me lo va a sacar de la cabeza ¿Por qué? Mi amor, es que hay muchos argumentos Y hay muchos detallitos que lo tienen que tomar Por ejemplo, si ya yo pasé la página con una persona Yo no tengo que mencionar a esa persona Es un tema Ya que lo llevan al programa de Sin Filtro para eso Para levantar los números Y entienden que los números es con ellos que están Ahí te lo compraría Pero fuera Es una pregunta que se obvia Que tú como artista, como talento Si te hacen una pregunta Tú puedes pasarla por alto Además, yo nunca le compré esa película Cuando salieron los mensajes ¿Cuánto tiempo tiene eso? ¿Tres? ¿Cuatro meses? Sí Sí De los mensajes de Instagram Sí Cuando Sandra dijo Si hay algo nuevo de ahora Te reto que lo saques Yo me divorcio Caro lo sacó Y ella no se divorció Ahora están casadas las dos con él Entonces, ¿qué pasa? Que Crazy aún así le seguía tirando Caro Brito Es la mujer que a Crazy le gusta Y tú sabes que Y Caro Brito Te apuesta lo que tú quieras Que tiene vergüenza de eso Por eso Y Caro Brito Se siente arrepentida mil por mil De lo que pasó con Crazy Porque si tú le miras las facciones Caro Brito quisiera Que se abriera un hoyo Y que se la tragara Entonces ahí es donde vengo Porque tiene vergüenza Mira, no es como Sandra Lo quiso pintar en su momento Si se dan cuenta Si se pueden dar cuenta Él dejó también a Caro Brito Muy mal parada Porque está diciendo Intimidades de ella En el sentir De que ella tenía una pareja Entonces Imagínate que ese hombre Se ponga a calcular Y diga Mira esta pendeja Mientras estaba conmigo Me hizo esto O sea, el hombre tiene que tener Memoria selectiva Para no decir ciertas cosas Cuando se le prende una cámara No, ni siquiera memoria selectiva Es que él no puede decir nada de ella Exacto O sea, de ninguna mujer Tratar de volar ese tema Porque incluso también El sujeto le preguntó Como de la profundidad Que si era O no Y él dijo Yo no puedo hablar de la mujer Y ahí el sujeto dice Que pollo entero O sea, como que son cosas Que tú dices Dios mío Fue muy fuera de tono Pero déjame decirte algo Pero para terminar ya de decir Y usted va a dar su opinión En relación a lo que yo estoy viendo Con Sandra y Kreising Sandra como mujer Lamentablemente Era la mujer Que tenía Más aceptación Más amor Era una de las comunicadoras Que quizás por eso mismo Por su avance Porque fue muy 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 en su momento Muy atacada Quizás por no tener Más que la belleza Y ahora Se puede decir Que si se hace una encuesta Sandra está en una encuesta De rechazo Sumamente increíble Porque es que Es muy descarado Lo que está haciendo Mira, tú sabes Perdón, Génesis Amor Tú sabes que Yo hago una cronología De todo lo que yo veo Y para mí Caro Brito No fue un simple Pasón de Kreisi Yo entiendo Que él tenía un interés Más allá Que fuera una relación seria Pudo haber sido seria Por lo menos De parte de él Porque lo que me indica Todo es que el que se apechó Fue él No, no No ella Entonces mira lo que se daba En ese momento Porque soy testigo Y puedo hablar Y eres amiga de Caro Y puedo hablar No tanto por lo que me diga Caro Porque Caro es otra Que cuando uno le pregunta algo Lo niega Sandra lo niega Todos me lo niegan Pero yo estuve Desde que empezó el problema Cuando inicia el problema Caro Brito Y Kreisi Caro siempre representó Una amenaza Para Sandra ¿En qué sentido? En el nivel como de mujer Ella entendía que quizás Caro era La mujer que se lo podía quitar ¿Por qué te digo esto? Analicen Que somos mujeres Ok Sandra buscaba Todo Para congraciarse Con Caro Ella quería Estar bien con Caro Ella era Que le escribía a Caro Por el Dien Para hacerse amigas Sandra era Quien le invitaba Desde antes de la relación De dos No Después que ella supo Que pasó eso Ok Cuando se descubre La infidelidad Lo que pasa Es que ustedes Están viendo eso ahora Señores Pero eso hace siete años Eso es un tema Que yo estaba ahí Eso estaba ahí Porque la única persona Que le dio apoyo En ese momento A Caro Fui yo Porque Sandra Le montó Una campaña A Caro Casimira lo sabe Que me diga que no Sandra le montó Una campaña A Caro De prestigio Para que Caro Para que Caro Sonara En el canal De la mona Cuando descubrió Las infidelidades Y yo estuve ahí Y cuando Caro Andaba rodando En el país entero La única persona Que ella tuvo ahí Que tuvo ahí Con ella Que la apoyé Con dos o tres seguidores Dos o tres gatos Que yo tenía Era yo Entonces ¿Qué pasa? Cuando Sandra Se da cuenta De todo lo que está pasando Ya el cuerno estaba ahí ¿Qué hacía? Ella se hicieron amigas La buscaba La escribía Le invitaba Hasta los cumpleaños De sus hijos Antes de sin filtro Pero mucho antes Pero te estoy diciendo Que esa relación Vuelvo y repito Ustedes la están viendo ahora Pero eso ya Hace siete años Y aparte de también Jessica Tú sabes que lo hacen De una manera disque Inteligente Ya me voy a acercar a ella Para que no tengan Ningún tipo de relación Exacto Cercana con mi marido Para que ella sepa Que en verdad somos amigas Y que tengan cierto respeto Pero ya si se lo comió una vez Que no le importó Quizás que tuvieran En un medio de comunicación Similar Se lo va a seguir comiendo Pero Sandra Con temor A que quizás Esa relación Pudiera escalar más Quizás hacía Ese tipo de cosas Señores Yo sé lo que estoy diciendo Yo tuve presente En básicamente Todo el problema Desde el principio Y quien aquerociaba A Crazy Era caro Era caro Porque caro Nada de eso Se lo toma en serio Conocemos a caros Señores El que estaba Pecha ahora Mira ¿Tú sabes por qué Esa relación Te asegura a ti Quizás no se fue más allá Porque a caro No le dio la gana Ahí voy Porque caro se dio cuenta Y dijo Yo con ese muerto No mi amor Eso es lo que te iba a decir No que no demuestre interés Que ella sabe muy bien Sus ideales Que tiene claro Ese tipo no me puede proyectar Este estilo de vida Que yo me doy Yo entiendo Yo entiendo Que caro no se va a prestar Para mantener a Crazy Ni para nada Que tenga que ver con eso No es la verdad Pero Sandra sí Cuando viene a ver Sí No mantenerlo a él Sino mantener a su familia A lo que se puede notar Y yo entiendo Yo entiendo Que capaz Que ella aguanta Y está ahí Todo por el tema De la familia Tú sabes que las tres cosas Pero eso pesa Los tres De una u otra manera Han hecho mal Los tres Claro Cada uno en su punto Pero cada quien Trató de tener Una salvación individual Y en la salvación individual Se hundieron un poco más Paso a explicarte Claro ¿Por qué? Porque Sandra está luchando Por su familia Con todo su derecho Y Crazy en su momento también Y claro Está luchando Por tratar de quedar Bien De decir Mira cuando yo estuve con él Pues no estaban ustedes juntos Y a lo mejor Pudieron haber estado Terminados en un tiempo Pero el hecho de que Él como hombre Acepte una entrevista Y se ría Y tenga esa picardía Y responda Tú has hecho Orgy Lo voy a decir así Porque estamos en radio ¿Verdad? Y él dice Sí ¿Con cuántas? Con siete mujeres Al lado de su esposa Al lado de Caro Ya solamente Con esa declaración Esa situación Los expone a los tres En algo de burla Vuelve otra vez Y le hacen otra pregunta Entonces ¿Hace cuánto fue la última vez Que montaste cuerno? Hace ocho meses Que Ella le dijo Ah pues yo te lo monté Hace un mes Y Y ya se vuelve una burla Ya ellos lo manejan así Ya eso es problema de ellos Si ellos tendrán su estilo De dinámica Amén Ya yo no vuelvo a meter La mano en el fuego Por nadie Pero Lo que sí entiendo Es que Ellas Y no las defiendo Trataron de poner Se olvidó el tema Vamos a trabajar Porque cada una de ellas Es cabeza de familia Claro Caro Brito Sabemos que no está Casada actualmente Y es el hombre de la casa Con su familia Ella es la que mantiene A su hijo A su mamá Es una mujer luchadora Sandra De igual manera o de otra Ella lo ha dicho Que ella es una mujer Que tiene que trabajar Para de otra manera Mantener a su familia Y lo ha demostrado Claro Y si tienen cuatro hijos Son muchos gastos Entonces Al prestarse a esto Y el sonido Y la church Y grabas una canción Con Nancy Que sabes que Nancy Tuvo su problema Entonces Ese aprovechar esto Para monetizarlo Y ya que se dio el sabor Pues déjame darle sonido No es el obvio Ni el dinero Es como dejas A la mamá De tus hijos Y como tú te expones Y como pones a Caro Porque ¿Qué pasa? Que la realidad Pero él dijo que Caro Estaba casada Ahí voy Él dejó a Caro Diciendo que Caro Fue amante De él Y del otro Dios santo O sea Él lamentablemente Por a lo mejor La churcha del sonido Él también le hizo daño A Caro Brito y a Sandra Claro O sea Y el único que está haciendo Aquí beneficiado es él El único beneficiado es él Porque beneficiado En qué sentir Se dio Dos mujeres bellísimas Dos mujeres trabajadoras Y aunque no lo crean Le crean el morbo A las demás De decir ¿Y por qué tienen que estar Haciéndole eso A este tipo? ¿Qué es lo que él tiene? ¿Qué es lo que tiene? Quizá no es el caso De los otros Escúchame Yo siento que él está Mi amor Para un hombre Que no tiene Sorbencia económica Como se puede ver Porque se ha visto Demasiadas cosas Se ha visto Que supuestamente Le han quitado la prenda Por no pagarla Se ha escuchado rumores De que están en baja Se han escuchado Muchísimas cosas Entonces tú ver Una mujer como Sandra Que es una mujer Que la República Dominicana Completa diría Coño Esa tipa se ve bien Sí, bella Cualquier hombre Desearía estar Con cualquiera De ellas dos Porque son espectaculares Entonces tú te preguntas Y tú dices ¿Qué tiene el negro Que la tiene loca A las 12? Yo entiendo Que él está sobrevalorado Porque esa sobrevaloración Se la dan Las mujeres Porque simple y llanamente Yo soy Sandra ¿Cuántas mujeres No han dejado Sus relaciones Por mínimas cosas? O sea, por cosas mínimas De ahí Sí, pero eso depende De cada quien Mi amor No todo el mundo Piensa igual Y para mujeres Es muy importante La familia Y hacen lo imposible Con los demás Mira Claro que sí Estar aguantando Todo ese tipo de cosas Todo ese tipo de descaro Yo prefiero ¿Sabes qué? Subir para adelante Con mi muchacho Hacer mi muchacho Echarlo para adelante Como haya hecho Esas dos primeras Que ella tuvo Claro Estás recibiendo Todo eso mardito Perdón por eso Estás recibiendo Todo ese tipo de burla En las redes sociales Tú sabes Las mujeres Que han dejado Las parejas Simple y llanamente Por no caer En ese bendito burla Claro Pero lo que pasa Es que somos muy clasistas Y somos Nos gusta señalar mucho No, que si yo qué Que si se deja Entonces Se sienten fracasadas No, al contrario Porque tenemos un matrimonio Que no funcionó Mira, yo entiendo Que Sandra está totalmente Capacitada para dejarlo En cualquier momento Porque ese tipo Trabaja demasiado Y ella Oye, ella echa Su hijo adelante Porque trabaja su amor propio Mi amor Porque también Eso es un punto Pero si ella no lo hace Porque no sé ¿Quién somos nosotras Para decir que lo haga? Si ella no le va a dar a hacer Pero ¿Quién está diciendo A ella que lo deje? Se está diciendo Cuando la mujer Tiene que hacerse Sus inspecciones Claro que sí Y saber Que dónde yo puedo estar Dónde no puedo estar Mi amor propio Tiene que estar Por encima de todo ¿Qué tú te crees? Claro que sí Que eso a ella No le causa Efecto emocional Claro A ella y a sus hijos A ella y a sus hijos Claro que sí Tú entiendes Tú sabes que yo Soy un consejo A todas esas mujeres Sea la que lo quiera acoger Yo prefiero sufrir un mes Y me hago de cuenta Que esa gente Se murió en un accidente Se murió Y por más que yo quiera Por más que yo quisiera Estar ahí Me hago de cuenta Que no existe Lo sufro Lo lloro Lo callo Lo aguanto Y bailo Supero Venga calla esa loquera Yo soy así Yo el que piense Que me va a poner a mí A pasar trabajo Se equivocó Es así Y también tú sabes Que poner ciertos límites Ejemplo Claro Si tú sabes Que va de invitado Y sabes Que Dios entrevista Aunque ellas dijeron Que no sabían Pero desde que está ahí Van a exponer ciertas situaciones Van a exponer cosas Que le han hecho daño A los tres Pero más a ellas dos Y que han tratado De ser compañeras Por su trabajo Y su economía Una de las dos Pudiera haber dicho Tú sabes que Déjame yo no estar aquí O déjame yo bajarle un poquito A eso Porque cada vez que salen con eso Van saliendo como más cositas Más cositas Más cositas Y se van ensuciando Con algo que ya se había olvidado Analicen ¿Eso se había olvidado? Sí Claro Eso viene a revivir otra vez De nuevo Recuerda que si te gustó Nuestro contenido Es fácil Activa la campana de notificaciones Da like Suscríbete Y tú te puedes ganar Esos 100 dólares Pero si no te lo ganan Entonces se te va a olvidar Y tú te vas a olvidar Y tú te vas a olvidar